¿Qué tal estás? Pues nada, ya lo hemos logrado, estoy muy bien, muchas gracias. Sí, qué bien, qué bien. Yo feliz de verte. Te tengo que felicitar por este libro, te tengo que felicitar de todo corazón. Gracias. Me parece un libro espectacular, además es fácil de leer, es valiente, es sorprendente, me encantan las referencias, las citas que haces y por lo tanto, si te parece, María, podríamos hacer el viaje de este libro siguiendo el propio índice del mismo. Vale. Así que, un segundo, porque me ha entrado un mensaje. Ya está, comenzamos, María. Mira, primero la dedicatoria, dices, a mis padres por estar siempre a mi lado, a José, porque somos un equipo. Y me parece una dedicatoria preciosa, la idea del equipo con tu pareja. Y tu libro lo estructuras en tres partes. La primera es mi historia de no maternidad. La segunda parte son su historia de no maternidad, donde aquí citas a personas como Rosa Montero, Maribel Verdú, Inca Martí, Paula Vázquez, mujeres notorias, conocidas, mujeres además muy sólidas, con un carácter muy, muy potente. Y es interesante porque a cada una le pones una etiqueta muy interesante, ¿no? A Maribel, la valiente, a Inca Martí, la sensitiva. Y luego la tercera parte se titula Las adelantadas, donde hablas de Coco Chanel, Catherine Hepburn, Oriana Falacci, Virginia Woolf, Marilyn Monroe, Frida Kahlo. María, si te parece, comenzamos y me encantaría que compartieras tu experiencia. ¿Qué te llevó a escribir no madres, mujeres sin hijos contra los tópicos? Bueno, Alex, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho que hayas leído la dedicatoria porque yo doy mucha importancia a las dedicatorias, no solo en los libros que yo escribo, sino en los que leo. Me parece que las dedicatorias dicen mucho y creo que te pasa a ti igual. Y bueno, en relación a tu pregunta, pues yo escribí este libro. Yo, cuando me preguntan, ¿tú querías ser madre o no querías ser madre? No lo sé, yo pasé por todas las fases. Yo de pequeña no tenía instinto maternal, digamos. De adolescente tampoco. Cuando era joven, o sea, yo no tenía ningún interés en ser madre. Cuando me casé, me casé con... tenía ya casi 36 años, o sea, que no era muy joven. Y yo tengo una enfermedad de la que ahora se habla mucho, pero que entonces no se hablaba tanto. Cuando a mí me la diagnosticaron, que es endometriosis. Entonces yo fui un día al ginecólogo y me dijo, ¿quieres tener hijos? Y yo le dije, uy, no sé, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ya veré. Y él me dijo, no, porque con tu enfermedad, si te planteas tener hijos, tienes que ir por tratamientos de fertilidad. Entonces, o sea, es una decisión que tienes que tomar. Lo hablé con mi marido y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Y yo recuerdo que en mi primera consulta de fertilidad, yo le dije a la doctora que me atendió, bueno, soy la paciente ideal, porque a mí en el fondo me da un poco igual. O sea, que si sale fenomenal y si no sale tampoco. Bueno, esta era yo, pues al final acabé pasando por siete fecundaciones in vitro. ¿Esto qué quiere decir? Siete fecundaciones in vitro fallidas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo que decía, a mí esto me da igual, obviamente me vi metida en una espiral de la que no sabía salir. Y entonces a mí esto me hizo pensar mucho. Es decir, si yo que nunca he tenido un gran instinto maternal, he estado aquí metida, ¿qué es lo que me ha pasado? Y yo me daba cuenta que me faltaban referentes, ¿no? Que siempre se hablaba de las mujeres, como que el, digamos, el destino de toda la mujer era ser madre. Y sin embargo, no había como, no se contaban casos de mujeres que sin haber sido madres se las mostrará como exitosas, ¿no? Parece que el éxito tiene que ir unido a la maternidad en el caso de una mujer. Entonces, bueno, me puse a escribir, me puse a escribir a modo de terapia y como soy periodista quise entrevistar a mujeres que a mí me resultaban inspiradoras y que no habían sido madres por distintas razones. Y este fue un poco el, el, cómo nació el libro. María, tú has sido, eres una profesional con una trayectoria sumamente potente, muy interesante. A cuentas, si no te importan nuestras amigas y amigos actualmente, en qué cargo estás ejerciendo, dentro de qué grupo y en qué proyecto, por favor, para que te puedan seguir también allí. Bueno, pues sí, yo soy periodista y actualmente dirijo en el grupo Vocento, que bueno, veo que hay mucha gente que te sigue de otras nacionalidades. Entonces, para la gente que no lo sepa, Vocento es el grupo editorial más importante de España en prensa regional. Entonces, dentro de este grupo hay un proyecto que tengo la suerte de dirigir que se llama We Life. Y We Life es, tenemos web y también hacemos eventos y redes sociales, todo relacionado con el bienestar y la sostenibilidad. Vamos, si te parece María, a conocer tu historia, porque es una historia donde tú dices, yo cuando era niña y adolescente no tenía el instinto maternal marcado. Luego, cuando comienzo con la primera in vitro, digo, bueno, si va bien, bien, si no va bien, no pasa nada. Pero en el libro dices, que le preguntas a una enfermera en un momento determinado, lo voy a pasar mal, y te dice, sufrimiento físico no, pero sufrimiento psicológico sí que puede haber. Entonces, es una historia de resiliencia y quisiera que te pudieran escuchar, aunque luego recomiendo vivamente que leáis este libro, si os interesa la temática, porque es una delicia leerlo. Es Plaza y Janés, No Madres, María Fernández Miranda. Yo lo iré mostrando para que sepamos de qué estamos hablando. Cuéntanos un poco, María, lo que vives durante el proceso, y yo de vez en cuando, si me lo permites, leeré algún fragmento que me ha gustado y que creo que puede situarnos con mucha fuerza en el contexto de tu historia. ¿Sabes una cosa, Alex? Que yo quiero decir a las mujeres que a lo mejor están pasando por un proceso que intentan ser madres y que no lo consiguen, me dices que cuente, he olvidado, he olvidado muchísimo. Yo cuando publico un libro luego no me vuelvo a leer, ¿no? Y entonces, he olvidado gran parte de todo ese sufrimiento, de verdad, se me ha olvidado. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, sí, efectivamente, bueno, físicamente yo creo que pasar por ese proceso se puede hacer perfectamente, pero la carga psicológica para mí era sobre todo el intentar, intentar, intentar y como siempre fallar. Yo soy una persona muy disciplinada en todo lo que acometo y entonces me lo tomé como que yo tenía que conseguirlo. Entonces, el sufrimiento psicológico es que, claro, tú estás, aparte hay un desembolso económico muy importante, o sea, tú pones mucho, pones dinero, pones tiempo, pones esfuerzo, pones ilusión y es un no y no y no y no y tú además pensar que eres un bicho raro. Porque también nos han hecho creer a las mujeres que, bueno, sí, pues que puede haber problemas de fertilidad, pero que ahora mismo hay técnicas de reproducción asistida avanzadísimas y cualquiera puede ser madre a la edad que quiera. Y yo digo desde aquí que esto es falso, es falso. O sea, hay muchísimos casos de mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida y que no tienen éxito, lo que pasa que eso no se cuenta. Presión social. Voy a decir ahora, puede sonar duro, ¿no? Pero a veces como que no hay conciencia o reflexión de lo que supone convocar el nacimiento de un hijo, ¿no? Y que muchas veces hay una inercia por un lado y por otro una presión social muy fuerte. ¿Qué opinas de esto, María? Pues sí, pienso que efectivamente, mira, me encantó cuando entrevisté a Alaska, que me dijo algo así como que llega una edad, creo que fue Alaska, que me dijo, llega una edad en la que toca planteártelo. No es que toque tener hijos. Lo que toca es planteártelo. Y puedes decidir que sí y puedes decidir que no. Pero todo, es verdad que sigue existiendo una gran presión social en España. Como hablaba antes de que parece, bueno, como no tienes hijos, eres una egoísta o eres una triste o eres una persona solitaria. En países también me han escrito muchísimas mujeres, por ejemplo, de México. Ahí ya la presión social es una auténtica barbaridad. Y sí, o sea, y hay que dejar de hacer ver que existe un único camino. Yo siempre digo que mi libro no es en absoluto en contra de la maternidad. Yo creo que tener hijos es algo precioso. Creo que cuando no tienes hijos te pierdes muchas cosas. Yo soy consciente de que me pierdo cosas por no tener hijos. Y esto es así. Pero a mí nadie me había hablado de las cosas que gano por no tenerlos. Y también gano cosas. Gano libertad, gano independencia, gano tiempo para escribir libros. Entonces, pues sí, o sea, la presión social existe en algunos países más marcada que en otros. Y creo que es que no debemos ni siquiera tener que responder a esa pregunta de ¿y tú para cuándo? o ¿y tú por qué no tienes hijos? Pues, ¿y a ti qué te importa? Ha habido un comentario ahora que he visto en el chat. No los puedo seguir todos porque estoy muy centrado en el discurso y en lo que me dices. Pero que dice algo que tú dices en el libro, ¿no? Que en muchas culturas el valor de la mujer se mide por la maternidad, por el hecho de tener hijos. ¿Qué opinas? Sí, que es así. Que en algunas culturas eso es lo que va primero. O sea, parece que no... Bueno, que no hace... Hay una expresión que a mí me chirría mucho y me molesta muchísimo. Es el... Ya me siento completa. Es que fui madre y entonces ya me sentí completa. Yo no creo que a una mujer le complete un hijo o una pareja. Yo estoy felizmente casada, pero no pienso que mi valor me lo dé mi marido. O sea, no me completa él. Yo ya era completa antes de casarme. Yo soy una mujer completa sin hijos y creo que sería una mujer completa con hijos. Completa o incompleta. Lo que quiero decir es que eso no es el factor determinante. María, para mí hay dos preguntas que cuando leía el libro me apetecía mucho hacerte. Una era, ¿cuáles fueron los grandes aprendizajes? Esta la dejaremos para luego. Y otra era, están saliendo comentarios de muchas amigas que te están escuchando, que te están agradeciendo, que dicen que el libro es estupendo. O que están pasando por ese proceso o que pasaron por ese proceso. Tú que has pasado por siete intentos y que reflexionaste mucho, viviste mucho, sufriste mucho, pero tienes un... Llegas a unas conclusiones muy potentes. ¿Qué le dirías ahora a esa mujer que está buscando hijos deseados y que las circunstancias no se lo están poniendo fácil? ¿Qué le dirías? Pues le diría... Yo creo que cuando tú quieres ser madre tienes que intentarlo. Y tienes que intentarlo con todas las posibilidades que tú tengas. Pero creo que es importante marcar su límite. O sea, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? O sea, ese límite puede ser en términos económicos, en términos de tiempo, en términos de, no sé, de aguante psicológico. O sea, que yo creo que hay que intentarlo, pero hay que ponerse un límite. Porque no puede ser que tu vida llegue un momento que solo gire en torno a esto. Y luego también diría que, lo he dicho antes, que el dolor se pasa. Que se te llega a olvidar. O sea, que aunque ahora... Es que a mí me escriben muchas mujeres que me dicen, estoy pasando por esto. Y es que digo, te entiendo tan bien. Te siguen... Vas por la cuarta edición. Te siguen escribiendo. Sí, hace... Es que ya no sé cuántos años hace de este libro. Yo creo que lo lanzé hace siete años y me siguen escribiendo. Entonces les diría eso. Uno, márcate límites. Dos, no estás sola. Esto le pasa a muchas mujeres, a otras mujeres. Y tres, el dolor que estás sintiendo ahora se va a pasar. Uno, o sea, se puede pasar porque consigas tu objetivo. Pero es que si no lo consigues, se va a pasar también. Y Alex, quería... Yo también voy leyendo así como rápidamente lo que puedo. Mientras sigo la conversación contigo, algún comentario y había una que decía, en referencia a lo que decía de completar. Igual a ti no te completa, pero a otra mujer sí. Ojo, es que yo no estoy diciendo que no sea importante para otra mujer. Claro que para ti puede ser lo más importante de tu vida. Y me parece totalmente loable. Lo que digo es que tú tienes valor por ti misma, independientemente de los hijos. No sé si antes me he expresado bien, pero yo para nada... Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que te has expresado muy bien y que queda muy claro. Es decir, que tú tienes valor por ti misma. Lo cual no quiere decir que si tienes deseo de ser madre, sea una bendición tener hijos. Claro. Si los deseas. Y luego, a ver, y luego es verdad que hay luego maneras de ser madre que yo no quise. Por eso digo que todo el mundo se tiene que marcar un límite. Mi límite fue, por ejemplo, yo me podía quedar embarazada con óvulos de donante, pero por decisión, bueno, personal, no quería ese camino. Y tampoco quería el camino de la adopción. Entonces, igual para otras personas, esos sí son los caminos. Y me parece muy respetable, pero cada cual tiene que saber dónde está su límite. Clarísimo. El libro se publicó, la primera edición, lo estoy viendo, es de abril de 2017. Por lo tanto, imagínate, estamos hablando ya de siete años de No Madres, publicado por Plaza y Janés. ¿Y cuáles han sido los grandes aprendizajes, María? Es decir, al final de todo este viaje, de todo este trabajo, de todo este esfuerzo, de pasarte horas de madrugada para llegar temprano, para hacer las pruebas, para leer tu historia. Es una historia de longanimidad, de resiliencia, de fortaleza, de determinación. Lo que en principio comenzó como, bueno, si sale bien y si no, pues qué vamos a hacer, se convierte en un proceso que te lleva a la vida, de alguna manera, durante unos años. ¿Cuáles han sido las grandes lecciones que extraíste de ese proceso? Pues, una lección fue, por ejemplo, que, bueno, una lección muy importante es que no tenemos, no tenemos derecho a todo lo que queremos. O sea, ser madre no es un derecho, es un deseo y yo no soy más importante que nadie, pues si no, pues si no he podido, pues ya está. Entonces, aprendí eso, que hay cosas que por mucho que deseemos y que por mucho que luchemos no las vamos a tener. Entonces, el aprendizaje de aceptar la frustración y otro aprendizaje que extraje también de toda esta experiencia es que ser valiente no es solo intentar, 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 luchar, luchar, luchar. Ser valiente también es saber parar, es saber rendirse. Interesante. Es decir, llega un momento, puede ser que en el proceso el deseo de paso a, a veces, y no me refiero solo a algo tan trascendente como es el hecho de ser madre, ¿no? Pero a veces nos obcecamos con las cosas, ¿no? Y a veces, como decía David Trueba en el título de su novela, saber perder, saber rendirse, perder, rendirse, no es lo mismo, pero dejar ir, dejar ir sería, ¿no? Claro. Saber dejar ir no es fácil. Claro. ¿Cómo llegaste tú, María, a esa aceptación superadora de decir, bueno, llevo siete intentos, no puedo más o no quiero más? ¿Cómo llegaste a eso? Pues cuando nos conocimos te conté que hubo un momento para mí que fue muy, fue muy, fue de definitivo porque también cuando estás en todo este proceso hay que tener en cuenta que tú estás sometida a también hormonas y demás. O sea, yo creo que no piensas con mucha claridad. Para mí fue definitivo que un día mi marido me dijo, yo puedo ser feliz sin hijos, pero no puedo ser feliz viviendo con una persona tan triste a mi lado. Y ese fue el momento en el que dije, se acabó. Guau. Sí. Guau, sí. Y para mí eso es una muestra de amor muy grande también cuando la gente... Absolutamente, absolutamente. Claro. Hablas, hablas, hablas bien de tu marido, se nota que hacéis un gran equipo y que, qué bendición tener a alguien al lado con esa cabeza tan bien puesta, que intuyo que tiene, por cómo relatas que es. Por su manera de decir, pero a la vez el apoyo que ha supuesto para ti, ¿no? Bueno, somos una pareja como las demás, con muchísimas imperfecciones y con muchos problemas y con discusiones, pero sí es verdad que creo que los momentos extremos de la vida es cuando sabes si quien tienes al lado está o no está, ¿no? Entonces, o sea, sí, él lo vio más claro que yo y él tenía más deseo de ser padre que yo de ser madre, pero hay otra expresión muy popular que a mí no me gusta nada y es cuando alguien conoce a otra persona de la que se enamora y dice, es que creo que he conocido al padre de mis hijos o es que creo que he conocido a la madre de mis hijos. Me parece horrible, es que te tienes que enamorar de esa persona por lo que es, por lo que es en ese momento, no por lo que puede llegar a ser. Llega, hay un momento de tu relato en el que hablas de que tocas fondo y dices, llegué a pensar que tenía que divorciarme, que tenía que cambiar de trabajo, que tenía que cambiarme de país, que tenía que... Y haces una broma, ¿no? De que irte a Estados Unidos, ponerte una peluca, es decir, es muy divertido. Comienza muy serio, pero acaba que te ríes, ¿no? Llegaste a tocar ese fondo. Sí, claro, es que se pasa mal, es que se pasa mal porque estás perdida y sobre todo porque dices, yo cómo me construyo como mujer sin hijos, por lo que hablábamos antes, porque no hay muchos referentes. Entonces, por eso para mí en el libro era importante esa parte que has mencionado antes de la trascendencia, ¿no? Yo me planteaba mucho, si no tengo hijos, qué huella dejo en este mundo, ¿no? Todos creo que pasamos por este mundo, tiene que tener un sentido en nuestra vida. Pero claro, hay muchas otras vías de sentido, seamos padres, yo tengo tres hijos, ¿no? Seamos padres o no, el sentido está incluso, el sentido está en el amor, pero el amor lo puedes poner a otras personas y a otros proyectos. El amor a alguien, el amor a algo, es decir, capitalizar todo el sentido hacia el hecho de tener hijos. Claro, entonces yo, pero a mí me agobiaba, o sea, me agobiaba porque ya he dicho que yo no he sido nunca muy maternal. Entonces, no me agobia tanto el momento de ahora tener un bebé, que al contrario, me parecía un lío, sino cómo va a ser mi futuro. Y ahí me ayudó mucho cuando entrevisté a Soledad Lorenzo, que es una galerista muy importante. Ella, cuando yo la entrevisté, tenía ya una edad avanzada, más de setenta y pico. Y entonces ya me hablaba, o ochenta, es que no me acuerdo, pero bueno, ya era una mujer que sigue estando en activo, es una mujer interesantísima. Entonces, ella me hablaba ya desde la experiencia, que no es lo mismo, y ella me decía que, bueno, ya lo había intentado, no había tenido hijos y ya está. Y me dijo una cosa que fue, vas a ser muy feliz sin hijos, eso no lo he olvidado. O sea, porque a mí me agobiaba eso, cuando yo sea una anciana, voy a pensar que me perdí lo más importante de la vida. Y bueno, no tiene por qué. Pues eso, ella es una galerista importantísima, otras, pues bueno, eso, pues Virginia Woolf no tuvo hijos y dejó unas obras que a tantas mujeres nos han enseñado tanto. Entonces, bueno, pues... Me encantará hacer un repaso de algunas de estas mujeres y que nos cuentes tu mirada. El libro, tu libro, No Madres, de María Fernández Miranda, con quien estamos hablando, publicado por Plaza y Janés, ya está en su cuarta edición. Subtítulo es Mujeres sin hijos contra los tópicos. Está muy bien escrito. Entra muy fácil. Capítulos breves, con ideas fuerza muy potentes. Entonces, atrapas, ¿sabes? Escribir muy bonito y muy bien. Y lo vas trufando de citas y reflexiones que a uno le dejan en estado de shock. Y si me permites, quiero leer un fragmento y lo comentamos, María. Es el fragmento en el que citas el caso de Jennifer Aniston. Ah, sí. Una de las protagonistas de Friends, una mujer que siempre ha estado actriz muy conocida, que ha siempre estado en el foco mediático, que ha habido mucha intromisión por parte de los medios hacia su persona. Y si os parece bien, amigas y amigos, si te parece bien, María, leo el texto, que no es muy breve, tiene su lectura, pero me parece impresionante. ¿Te parece? Vamos. En el caso concreto de Jennifer Aniston, el acoso hacia su persona se recrdució en 2016, a la vista de unas fotografías de la actriz ataviada con un bikini, en las que se apreciaba, madre mía, dices, un ligerísimo abombamiento de su tripa. Ahora, entendámonos, me refiero a la típica barriga que se nos pone a todas y a todos cuando nos tomamos un par de cervezas y unas cuantas raciones de patatas bravas en el chiringuito de la playa. Es buenísimo. En la portada de una revista de cotilleo americana podían leerse estos titulares. Es para ponerse el cinturón de seguridad y agarrarse el asiento, ¿eh? Primeras fotos del bombo, exclusiva mundial, Jen, Jennifer Aniston, está al fin embarazada, bebé milagroso a los 47, como el embarazo sorpresa, ha salvado su matrimonio, sus antojos, el nombre del bebé y la guardería. Y dices, entras tú y dices, como soy periodista, me siento con derecho a escribir lo que a continuación voy a escribir. ¿Qué gilipollas somos, a veces, los periodistas? Aniston no se quedó callada y publicó un airado artículo que inmediatamente se hizo viral y en el que decía cosas como estas. Y leo. Jennifer Aniston dice, Para que conste, dos puntos, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Si para alguien soy algún tipo de símbolo, entonces soy un ejemplo de cómo nosotros, como sociedad, vemos a nuestras madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y compañeras. La cosificación y el escrutinio a los que sometemos a las mujeres es absurdo y alarmante. La enorme cantidad de recursos que gasta la prensa simplemente para intentar dilucidar si estoy o no embarazada por enésima vez, señala la perpetuación de esta noción de que las mujeres están de algún modo incompletas, son unas fracasadas o unas infelices si no están casadas y tienen hijos. Y añade, somos completas, somos con o sin pareja, con o sin hijos. Sí, puede que sea madre algún día y como pasa siempre, si lo soy, seréis los primeros en enteraros. Pero no estoy buscándolo porque me sienta incompleta, como nuestra cultura quiere hacernos creer. Me molesta que me hagan sentir inferior, entre comillas, porque mi cuerpo esté cambiando y o me haya comido una hamburguesa y me hagan una foto, desde un ángulo raro. Entonces solo hay dos opciones. O estoy embarazada o estoy gorda. Por no hablar de lo molesto que es que tus amigos, compañeros o desconocidos, te feliciten por un embarazo ficticio y suelen ser más de diez veces al día. Es tremendo. Es brutal, sí. Resume muchas de las tesis de tu mirada, este texto. Sí, es que imagínate, yo también me planteaba si las mujeres que somos anónimas, yo soy una persona anónima, todas hemos experimentado, además todas, esa presión social con el tema de los hijos, las famosas. Yo, por ejemplo, otra de las entrevistas del libro es Sandra Ibarra, que era modelo y ahora, bueno, trabaja como filántropa, tiene una fundación muy importante en la lucha contra el cáncer. Sí, y Sandra me contaba, esto no está en el libro, pero me lo contó a mí porque a partir de esa entrevista nos hicimos amigas. Me decía, es que yo muchas veces he ido a eventos que iba con Juanra Lucas, que es su actual pareja. Y creo que me ponía en el micrófono adelante y me decía, ¿cuándo vas a ser madre? Y es que yo he contado a todo el mundo que he pasado un cáncer de joven, entonces no te puedes, o sea, no llegas a, no sé, no se te ocurre que si me han tratado de cáncer siendo tan joven, lo lógico es que no pueda tener hijos. Entonces, decía, yo nunca lo he ocultado. Entonces, esas preguntas, y bueno, Maribel Verdú era como, bueno, ya... Vamos a entrar, vamos a entrar a la segunda parte, porque si la primera parte es el relato desde tu primera persona, hay dos partes más. Fascinantes, fascinantes. La segunda parte, la primera es mi historia de no maternidad y la segunda es su historia de no maternidad, como hemos dicho al principio. Y aquí hablas de Soledad Lorenzo, galerista, la superviviente, de Rosa Montero, escritora La Niña Sabia, de Maribel Verdú. Elígeme tres, tres, porque está Inca Martí, Paula Vázquez, Amudena Fernández, Sandra Ibarra, Olvido Gara, Alaska. Cítame tres o las que quieras, con las que hablaste, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te movió más? A ver, todas fueron maravillosas, pero para mí era importante en el libro reflejar las historias de no madres conocidas, que son mujeres inspiradoras, pero que llegaron a eso desde distintos caminos. Exacto, exacto. Por ejemplo, Maribel Verdú nunca ha querido ser madre y para mí Maribel, Maribel la destacaría siempre porque también tengo la suerte de que hoy en día es mi amiga, es una persona generosa, es una persona disfrutona de la vida. Es que yo creo que he conocido a pocas personas tan felices como Maribel, entonces Maribel siempre ha tenido claro que no quería tener hijos y se pasó desde muy joven hasta hace poquísimo tiempo teniendo que responder que por qué no y que por qué no y que por qué no y que cuándo y que cuándo y que cuándo y que cuándo. Por qué no y que cuándo y 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 Maribel Verduno es una persona, pero Sandra Ibarra es que es como que hay un bebé y es que se le va a ella, o sea, es una persona con un instinto maternal brutal, pues ella no pudo debido a su cáncer, que por cierto es una de las luchas que ella tiene, antes cuando se trataba a las mujeres de cáncer, claro, el objetivo era salvarlas, entonces no había una protección, digamos, de tu sistema reproductivo. Lo estoy contando de una manera muy burda porque yo no soy especialista, entonces una de sus luchas es que se preserve la fertilidad, ¿no? Entonces me parece muy interesante el testimonio de Sandra, una mujer muy maternal, que le habría encantado tener hijos que no los ha tenido y que, bueno, pues ayuda a muchísima gente a transitar su proceso de cáncer. Es como que todo el mundo la quiere un montón, es muy, le encantan los perros, entonces Sandra es una persona también deliciosa, yo creo. Está yo que sé, pues, luego está, claro, cuando, pues no me lo he planteado, el caso de Mame Mendizaba, el periodista, que ella era, yo no es, ni que he querido, ni que no he querido, o sea, no estaba en el caso ni de, es que no quiero tener hijos, ni de, es que sí quiero, pero no he podido. Ella dice, es que las circunstancias de la vida a veces, pues son las que son, entonces ella se casó, se divorció, tuvo una etapa profesional de mucho, estaba muy en la crista de la ola, le encanta su profesión y no se dio la oportunidad. O sea, que hay veces que ni siquiera te lo planteas, que es que la vida te lleva por otros caminos. ¿Qué más? Es que no sé, es que todas, Almudena Fernández, Soledad, hay Roso Montero, Roso Montero. Sí, yo te quería preguntar por Rosa y por Inca, porque de la lectura de sus capítulos hay cosas, todas son apasionantes y además es lo que tú dices, tomaste una muestra donde hay de todo, hay de todo. Hay todas las circunstancias que se pueden dar. Quien ya de pequeña tenía clara o que no tenía esa vocación, ese instinto, ha desde la materna. Entonces, hablemos ahora de Rosa Montero, cuéntanos. Sí, bueno, Rosa Montero es una escritora a la que yo admiro muchísimo, he tenido la suerte de entrevistarla en varias ocasiones y a mí Rosa me contó algo muy bonito, que a mí me acompaña mucho esta reflexión. Y es que ella tiene la tesis de que las personas que no tenemos hijos nunca dejamos de ser niños, porque claro, somos hijos, pero no somos padres. O sea, yo creo que cuando tú eres padre o madre, dejas de lado tu faceta de hijo, pero cuando tú no has dado ese paso, siempre eres hijo, con lo cual siempre eres un poco niño. Y entonces ella dice que las personas que no tenemos hijos y que por lo tanto siempre nunca dejamos de ser niños, tenemos una tendencia a la creatividad, pues ya sea a escribir, a pintar. Entonces yo ahí también encontré mucho sentido, ¿no? Yo a raíz de no ser madre escribí este libro que fue mi primero y luego he seguido escribiendo. Entonces esa manera de pensar de Rosa me parece preciosa. Lo es. El libro es precioso. Y luego hablas de las adelantadas. Coco Chanel, Catherine Hepburn, Oriana Falacci, Carmen Díaz de Rivera, Frida Kahlo, Marilyn Monroe y Virginia Woolf. Leerte y leer cómo relatas su vida, su persona, su proceso en relación a esto. A mí que me gustan mucho las biografías, me has presentado aspectos, dimensiones de estas mujeres que yo no conocía y que son muy potentes. Háblame también de estas pioneras, de las adelantadas. ¿Cuál de sus historias te resonó más, María? Pues a ver, también todas, pero por hablar de algunas de ellas, pues Coco Chanel, que es una mujer a la que también me he vuelto a aproximar en mi último libro, que es sobre Cristóbal Valenciaga. Entonces he vuelto otra vez al personaje de Coco Chanel. Coco Chanel cambió la historia de la moda, fue una absoluta pionera. No sabemos si... Probablemente no tuvo hijos porque no pudo, porque ella no tuvo una vida amorosa, digamos, como muy feliz. Tuvo un amante que se murió joven en un accidente de tráfico, pero a ella nada le paraba. Y entonces ella fue una mujer que fue independiente en un momento en el que las mujeres no eran independientes, que montó su propio negocio, no solo su propio negocio. No solo independiente, sino emprendedora en un momento donde la mujer emprendedora era desde la cultura machista completamente machacada, ¿no? Claro, claro. Entonces Coco Chanel es... Y luego, bueno, Frida Kahlo. Frida Kahlo es... Efectivamente, Frida, sabemos de ella. De Frida sí que se sabe que ella sí que deseaba tener... Eso sí es claramente porque en su pintura hace referencia a ello, ¿no? Y ella tuvo muchos abortos. Ella tuvo una vida de dolor, de dolor cuando... Esto es muy conocido, ¿no? Cuando era muy joven, en un accidente de autobús. Bueno, la atravesó una barra del autobús y ella tuvo muchos problemas de movilidad y de, bueno, de espalda, de todo. Y ella hizo belleza a partir del dolor. Absolutamente. Frida Kahlo es... Y luego, bueno, Virginia Woolf, una mujer también que, bueno, su libro, Una habitación propia, ¿no? Donde reivindica que las mujeres necesitan tener su propio espacio. Una habitación propia y 500 libras al año. Sí, exacto. Para tener libertad. Para tener libertad y poder crear. Exacto. Entonces yo me pregunto, si hubiera tenido un montón de hijos, Virginia Woolf habría escrito todo lo que escribió. Pues quizá no. O igual sí. No sabemos lo que hubiera pasado, pero seguro que no. Lo habría tenido otra cosa, a lo mejor. Sí, pero lo habría tenido mucho más difícil. Carmen Díaz de Rivera, que es una española que también jugó un papel importante en el momento de la transición a la democracia en España. No sé, ¿cuál te ha gustado a ti más, Alex? Mira, a mí me han gustado muchísimo Frida Kahlo, pero yo porque ya tengo una... Sí. Virginia Woolf. Me ha interesado la lectura de Marilyn Monroe. Y luego me ha encantado que hayas puesto a Katherine Hepburn, porque para mí es un icono de elegancia, de belleza, de saber estar, de solidez, de madurez, de coherencia. Y, bueno, es que en general todo el libro, todo el libro, no solo la temática que tocas y cómo la tocas, sino que es un libro que te aporta mucha riqueza sobre cómo mirar la vida, cómo respetar a los demás, cómo no juzgar gratuitamente, cómo deberíamos ser más humildes y más empáticos, cómo no podemos opinar sin comprender. Cómo la sociedad es a veces tan estúpida que cae en los tópicos, en las frases hechas, en los lugares comunes, en los prejuicios cortos de miras. Por eso tu libro, que vuelven a preguntar cómo se titula, No Madres, de María Fernández Miranda, publicado por Plaza y Janés ya en su cuarta edición, No Madres. Es un libro que va mucho más allá de tu propio proceso, relatado con mucha honestidad y con mucha intimidad y a la vez con mucha gracia, pero gracia en el mejor de los sentidos, no solo de humor, sino... Caramba, que sabes escribir muy bien. ¿Qué otros libros has publicado, María? Pues después de No Madres publiqué una novela que se titula El verano que volvimos a Alegranza, que está muy relacionado... O sea, la protagonista es una editora en una revista de moda, entonces tiene bastante que ver con mi... No soy yo, obviamente, porque es una ficción, pero con el mundo de las revistas de moda, de la perfumería también. Y mi último libro se titula El enigma valenciaga, que es sobre otro personaje apasionante, que es Cristóbal Valenciaga, ¿no? El diseñador más desconocido, más... también probablemente más radical en el sentido de la excelencia que tenía. Así que, bueno, esos son los tres libros que tengo. ¿Tienes alguno en ciernes, María? Pues sí, quiero, por supuesto, seguir escribiendo. O sea, siempre compatibilizo el periodismo con la escritura. Y ahora mismo tengo en la cabeza dos ideas, y no sé muy bien por cuál ir. Una es más ficción y otra es más tipo No Madres no ficción. Entonces, estoy en eso. Por cierto, Alex, que acabas de decir, me parece muy interesante lo que has comentado de la empatía. Y como has mencionado a Mary Lee Monroe, se me olvidó decir antes, fíjate, es que es muy... Vale, eso lo que dices de la empatía. A Mary Lee Monroe siempre nos la han presentado como una tonta, ¿no? Como la rubia tonta... Sí, sí. Como que luego... Un objeto sexual, puramente un objeto sexual. Y luego que estaba, bueno, que murió, que todo el rato que se estaba tomando pastillas y no sé qué, o sea, una débil, una... Entonces, yo investigando sobre ella, descubrí que ella tenía endometriosis. Entonces, todas las mujeres que hemos tenido endometriosis sabemos el dolor que se pasa. Y entonces, y también en su época, que nadie sabría qué era eso. Entonces, cuando diré, no, es que todo el día tomaba pastillas. Y así yo pienso, pues claro. Otra lectura que a mí me ha generado adentrarme en esta obra, No Madres, tuya, es lo difícil que os lo ha puesto la sociedad históricamente a las mujeres. A las que han sido madres, a las que queriendo y no han podido, o a las que no. Es decir, en general, yo no digo que a los hombres también se nos haya puesto difícil la vida por las guerras o por lo que sea, pero que me ha apasionado mucho la lectura desde una mirada que, insisto, te saca de los tópicos y te lleva a la realidad, ¿no? Con muchos matices. María, antes de acabar estas conversaciones, siempre me gusta hacer alguna serie de preguntas más de tipo personal y más viniendo de personas que creo que tienen un universo interior tan rico como tú. Entonces, ¿qué libros te gusta leer? ¿Cuáles son tus autoras o autores favoritos? Si tuvieras que recomendarnos algo, si estamos en una reunión de doscientos y pico amigos aquí mismo ahora, ¿qué nos recomendarías leer? Pues hay un libro que siempre recomiendo muchísimo, que es El año del pensamiento mágico, de Joan Vivion. Me parece un libro, pues también lleno de empatía, lleno de sensibilidad. Es un libro de duelo, ¿no? Que ella escribió cuando falleció su marido, pero es un libro que me encanta, El año del pensamiento mágico. Y luego, bueno, pues yo qué sé, Rosa Montero, que ya que tuvo la generosidad de participar en mi libro, me gustan muchos libros suyos, pero hay uno en concreto que me parece precioso, que es La ridícula idea de no volver a verte. Me gusta Alice Munro, me gusta mucho The Libes, Mujer de Rojo sobre Fondo Gris. Y luego también, y me gusta mucho recomendar a las mujeres que sí, o a los hombres que sí que tienen hijas, que les regalen mujercitas. Porque me parece un libro, me parece un libro que despierta muchas cosas cuando eres una niña. Qué bueno. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Bueno, yo vivo en Madrid y me encanta Madrid, pero mi casa, mis orígenes están en Asturias. Entonces, bueno, Asturias es el sitio al que siempre vuelvo. Con mi marido nos estamos construyendo, bueno, acabamos de terminar una casa allí, hemos rehabilitado una casa a la que yo he puesto el nombre de Alegranza. Qué bonito, qué bonito. Mi novela, como te decía, se llama El verano que volvimos a Alegranza. Entonces, en esa novela aparece una casa que era ficticia y que en el libro simboliza como el regreso a la infancia, que en la infancia es donde están los momentos más felices, sin estrés y demás. Entonces, esta casa la hemos llamado Alegranza y espero que se convierta. Acabamos de terminarla en un lugar de felicidad. Y también hay una ciudad a la que siempre me gusta mucho ir. Es un tópico, pero me encanta París. Gran ciudad, por supuesto. Si tuvieras que dar tu vida por alguien o por algo, ¿por quién o por qué morirías? Uy, ¿por quién o por qué moriría? Por una, si es por una causa, cuando me preguntas por qué, por qué por nada. O sea, no hay ninguna causa por la que yo daría mi vida. Y por quién, hombre, no lo sé, pero quizá por mis sobrinos, ¿no? Mis, que son las personas a las que yo más llevo en mi corazón, ¿ves? También hay otra cosa, ¿no? Que no hace falta ser madre para saber lo que es el amor de una madre, ¿no? Que creo que es lo que siento por mis sobrinos y por mis ahijados. Qué bonito. ¿Qué es lo que más admiras en una persona? La serenidad. Porque a mí me faltan muchas veces. ¿Y qué es aquello que, de alguna manera, te hace sentir mal, te provoca malestar, te genera incluso rabia cuando lo ves en el mundo? ¿La cobardía? Es decir, no me refiero a situaciones importantes o en el día a día. Todos estamos en los trabajos, en la calle, en todas partes. Vemos situaciones en las que hay veces que las cosas no son justas y la gente cobarde que siempre se mantiene en un segundo plano y que siempre intenta que nada les salpique. Eso no me gusta. Qué bueno. Eres una persona que trabaja mucho y bien. Doy fe. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Leer, escribir, básicamente leer, escribir, estar con la gente a la que quiero, pasear. ¿Alguna utopía que te gustaría ver realizada? ¿Alguna utopía personal o social? Porque estás en WeLife, de alguna manera. Ayudáis a tomar conciencia de otra manera de vivir, de otra manera de mirar el mundo y la vida. Entonces, cuando pensaba, ¿cuál sería tu deseo? Pensando en el futuro, este futuro que hay a veces tantas miradas agoreras, catastróficas. Yo estoy cansado de encontrar en las redes sociales o en YouTube agoreros que dicen, dentro de un mes se va a hundir el sistema económico. Y va pasando la vida y las cosas van como van, no digo que van fáciles, pero hay mucha mirada paranoica a la vida. Entonces, yo creo que tú tienes una mirada muy realista, pero a la vez trabajas para crear una nueva sensibilidad. ¿Cuál sería tu utopía? Pues en línea con lo que tratamos de difundir a través de WeLife, me gustaría que todos aprendiéramos a cuidar de nosotros mismos y a cuidar del planeta, ¿no? Porque creo que no sabemos hacer ninguna de las dos cosas, si yo me incluyo. O sea, no sabemos priorizarnos muchas veces, pero al mismo tiempo también estamos descuidando nuestro entorno. Y si el lugar donde vivimos no está bien, nosotros no vamos a estar bien. Curiosamente, ¿no? La madre tierra. María, para terminar, tienes un léxico recórico. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Hay alguna palabra que digas esta...? Si yo te dijera, ¿cuál es la palabra que más te gusta? La palabra que más me gusta. Esto nunca me lo han preguntado, pero hay palabras que me gustan por su sonoridad, como azulejo. Qué bueno, es verdad, muy bueno. Es muy bonito. Es más muy visual también, ¿no? Muy fonética, fonéticamente bonita, pero muy visual también, sí. Y hay palabras que me gustan por lo que transmiten, como maravilla. Esto es una maravilla. Qué bueno, qué potente, qué potente palabra. María, María Fernández Miranda, ha sido un placer, fue un placer conocerte. Fue una acertada decisión quedar aquí. Y creo que ha sido una entrevista maravillosa. Hablando de maravilla. Muchísimas gracias, Alex. Yo estoy muy agradecida. Ya sabes que esto surgió de manera casual. Estoy encantada. Y también estoy muy contenta de que vas a venir a nuestro evento We Life Festival. Debo decir que tú eres la única periodista, el único periodista que me rompí de la emoción en la entrevista contándote casos de mi vida cercanos. No me había pasado nunca. Entonces, bueno, ahí supiste manejar algo que me provocó una conexión con una profunda emoción, con una profunda gratitud. No voy a entrar al qué ni al cómo. Pero, en fin, ha sido un placer poder conversar contigo, María. Nos vemos este otoño en el acto que habéis organizado, que te agradezco mucho que me hayas invitado. Y a las amigas y amigos, antes de despedirnos, esto quedará grabado porque lo habéis preguntado varias veces. Y Elena, que es la persona que lleva todas mis redes sociales y que es una profesional extraordinaria, ha ido respondiendo. Entonces, quedará grabado, lo colgaremos en mi canal de Instagram. Si quieres la entrevista, María, te la haremos llegar para que hagas el uso que consideres oportuno. Claro, y la subo yo también a mis redes, encantada. Pues Elena García se pondrá en contacto contigo. Y a las personas que os haya resonado lo que habéis escuchado tanto en el directo como si lo veis en diferido, María Fernández Miranda, No Madres, Plaza y Janés. Un libro fantástico. María, un fuerte abrazo. Gracias. Y seguimos, estamos en contacto. Hasta muy pronto. Un abrazo fuerte, adiós. Un abrazo. Chao, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.